Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Multiverso Guaz. En esta ocasión les estaremos presentando una serie de programas especiales, celebrando el 40 aniversario de los talleres que tiene el Programa Transversal de Extensión, Creación y Difusión Artística de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, estamos celebrando, estamos de manteles largos, así que quédense con nosotros porque tendremos contenido muy interesante. No se vayan. En el marco del 40 aniversario de la Fundación de los Talleres de Artes Plásticas y en general de los talleres de la Universidad, les damos la bienvenida. Es una vuelta a casa para muchos que fueron alumnos de los talleres de artes plásticas. Cuéntenos a quién conocieron primero cuando llegaron, cuáles fueron sus primeras experiencias, cómo los marcó de alguna manera, qué creen que lo que vivieron pudo haber cambiado su vida o la vida cultural y artística de Zacatecas. Adelante. Bueno, yo llegué al taller ya cuando estaba Emilio, primero por referencias de un amigo que entró, que duró muy poco tiempo, me dijo, ahí hay un taller en Los Altos del pasaje comercial y yo llegué ahí y el primero que conocí fue Emilio y Atarsicio. Y pues lo primero que llegué a hacer fue a dibujar. Y yo llegué ahí creyendo que yo sabía dibujar ¿verdad? Y lo primero que recibí pues fue la educación de que no tenía ni idea de lo que era el dibujo, ¿no? Yo quería hacer mi crucita, mis líneas, mis ojitos y Emilio lo primero que dice, pues, dibujo una mano. Y ya, pues, rayitas. Y me dijo, no, no, así no es una mano. A ver, este es el ejercicio. Dibújala sin ver el papel. Ve la mano y no veas el papel. Y a partir de ahí yo quedé realmente enamorado de lo que era hacer. Y siento que en ese momento Emilio estaba en su mejor forma porque era además un maestro muy exigente, muy, muy exigente. Bueno, yo entré en el 82, según yo recuerdo, entré en agosto del 82. Yo trabajaba, yo estaba en ciencias químicas, acababa de entrar en ciencias químicas y estaba trabajando en las tardes en la Secretaría de Finanzas. Y un amigo ahí que trabajaba conmigo, que era poeta, me contactó, dijo, y dijo, no, hay un taller de artes plásticas, tú que dibujas, ve. Taller de artes gráficas era entonces. Y yo llego al pasaje comercial y me encuentro entonces a Alfonso López Obrador Real y a Jaime Santillana, él es el ministro, que eran los encargados. En aquel entonces era taller de artes gráficas y nuestra misión era hacer carteles para la universidad. Nos decían, va a haber un coro brasileño, me acuerdo yo, porque fue mi primer cartel que yo hice. Y a ver cómo lo vas a hacer. Y ya Poncho me puso a hacer que fueran dos tintas, una tinta aparte, etc., a manejar los logotipos. Era un taller muy técnico. Pero poco después dijo Poncho que él quería presentarnos a un amigo que iba a venir de México, que nos trajo a Emilio Carrasco. Y efectivamente, así como llegó con Gerardo, llegó con nosotros. Me acuerdo que estaba una mesa grande y estábamos todos alrededor con unos papeles así. Y él se subió a la mesa y dijo, a ver, van a dibujar sin ver el papel. Tienen que ver constantemente hacia allá. Y a nosotros se nos pareció que era una arbitrariedad, pero ya poco después nos empezó a decir, no, pues es que lo que pasa es que tienen que aprender a educar la mano, educar la mente. No tienen por qué se distraen cuando bajan la mano, etc. Y empezó a hacer diversos ejercicios, como ese de los contornos, ¿no? Con el lápiz viendo el modelo. Y luego otro para hacer volúmenes, igual con la tiza. Y es que estábamos papeles y papeles y papeles dibujando. Y al mismo tiempo nos empezó a dar clases de historia del arte, porque era con él, era estar dibujando y estar oyéndolo él. Pues él conocía el Museo del Prado, conocía la gráfica china, el carácter, todo. Era una enciclopedia ambulante muy exigente, muy entusiasta. Y además, pues, como que siempre entabló una relación de amistad con todos. Era como ya lo vimos, era muy, no solo entusiasta, no solo al momento de estar en el taller, sino afuera. Y bueno, ahí ya después empezamos a ver técnicas. Yo conocía a Tarciso Pereira, que siempre fue de los alumnos más aventajados y entusiastas. Y a muchos estudiantes que llegaban de químicas, de la prepa, de todos los lugares, la mayoría pasaba un rato y se iban. También él nos enseñó a ser mimeógrafo, serigrafía, etc. Entonces, los primeros dos años para mí fueron una experiencia así muy intensa, hasta que nos organizó una exposición colectiva en el Teatro Calderón, que fue como la primera cúspide que alcanzamos allí en el taller. Hicimos nosotros el cartel, hicimos nosotros la publicidad, todo para la exposición. ¿En qué año más o menos fue la exposición? Estaba buscando la experiencia, creo que fue en el 86. 83. 83. 83. Ah, sí, pues al año que estábamos ahí. Sí, bueno, perdón por el primerito. Creo que ya era muy tarde en el 86, todo eso ya me lo contaron. Sí, no, yo por ejemplo, yo conocía a Emilio Carrasco y a Jaime Santillán Rojas, él es el ministro, efectivamente, porque de hecho a nosotros nos toca, cuando inauguran los talleres, el mero día 8 de marzo, se inaugura el licenciado Virgilio Rivera, el que va y hace la inauguración, la apertura de los talleres, y sí, empezamos ahí en los altos del pasado comercial. Posteriormente, un mes después, se abre el centro de estudios musicales, lo que fuese más, ahora que es la unidad académica de música, sí, pero sí, nació de los talleres, todo eso nació de los talleres. Nosotros empezamos en el pasaje, todos, estábamos concentrados, todos, pues éramos como 8 o 10 maestros, nada más, y pues jóvenes casi todos, en sí, nada más era consolidado Luis Félix Serrano, que era en música, el padre Cornelio Rodríguez García, que Paz Descanse acaba de fallecer ayer, este, varios maestros, sobre todo los de música eran los mayores, nosotros sí, este, empezamos Jaime Santillán, que era muy joven, Emilio se incorporó después, efectivamente, llegó como unos 6 meses después, o no casi un año después de la inauguración, y estaba el ganso, Gustavo Rivas Medina en fotografía, y desde luego, el Torque, que ese taller ya había empezado antes, pero ya se integraron al proyecto Talleres Artísticos, que empezaba el 8 de marzo del 82, y así empezamos a conocer mucha gente, vimos los inicios de los jóvenes que están ahorita aquí, este, y digo jóvenes aún, porque todavía estamos jóvenes, este, vimos los inicios también de Alfonso Vázquez Sosa, de gente que ahorita ya, y bueno, de alguna manera también ha trascendido y ha llegado a ser funcionarios de, pues de alto nivel en el Estado, ¿no? Alfonso Vázquez ha sido director del Instituto de Cultura, y cosas así, director de la Unidad de Música, entonces sí, ahí nos tocó ver los inicios de mucha gente que después ya trascendió, algunos no, no nada más en el medio artístico, sino también ya como profesionales, pero que les sirvió, que les fue útil, pues, el estar inmersos en el arte, ¿no? Todos ustedes hicieron taller luego de haber sido alumnos, ¿yo llegaste a hacer taller tú también? Después de, en tu vida actual. ¿A dirigir talleres o algo así? No, yo tuve la, dejé esta primera etapa del taller después de esa exposición, después también llevaba unos cursos con Alberto Huerta, por ejemplo, también estaba ahí, pero llega el momento en que uno tiene que elegir si le echa uno ganas a la escuela o le echa ganas en los talleres, entonces yo me, de unos años me dediqué a la, a químicas, y después volví porque yo me integré al taller de literatura que coordinaba David Ojeda, y David Ojeda era muy amigo de Emilio Carrasco, entonces fue como un poco retomar de vuelta el contacto con, con, con el Taplas, fue cuando empezamos a ser más mimeógrafo, era, hicimos mi primer librito de cuentos, lo que lo hicimos en mimeógrafo allí en el, allí en el Taplas, entonces fue cuando empecé a, a cambiar ya más hacia literatura, entonces después más bien he hecho talleres, talleres de literatura, no, 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 también tuve, también tuve, es que esa fue otro tipo de experiencia, ya cuando vino a Rosalud Marroquí ya me empezó a dar clases de dibujo, me dio, que diera clases de dibujo y clases de historia del arte, pero ya eran menos de taller, ya eran más clases, más formales, que también fue otra etapa en la, en la enseñanza artística aquí en el Estado, en la capital, no, desde Rosalud Marroquí, que ya viene lo que estamos platicando hace rato de los talleres de papel y todo eso que se fue implementado, pero sí, definitivamente yo sí considero que esta nueva etapa de la profesión cultural en Zacatecas se empezó a poner en sus talleres, no, sí, sí, no, yo, yo inicio, exactamente recuerdo, porque fue día de mi cumpleaños, ¿no?, el 19 de octubre de 1983, estaba en Boom lo que hablábamos era la película de la naranja mecánica, este, 1984 decíamos, el año de Owl, ¿no?, Rius que se produjo, ahorita que decía Gonzalo, ahí conocía a Gonzalo, a Tarcicio, a nuestro modelo era esta, Julián, no, este, primero fue la China, Eugenia, María Eugenia y su hermana Irma, este, Claudia estaban ahí, desde luego, pues unas veces iba el papá de Gonzalo los sábados, sí, este, y era una exposición, me marcó esa exposición en el Teatro Calderón, porque decían, es el edificio de la universidad y era, wow, o sea, exponer como talleristas, ahí, y esa fue mi primera exposición como, pues, colectiva, ¿no?, y estar ahí y verla, pues tenía, al final, tener unas bonitas relaciones, lo que hablaba Emilio, las relaciones interpersonales, ¿no?, la historia que se escribía, pues, era, sacábamos un libro en químicas, porque yo también estuve en ciencias químicas, ahí los conocí a todos prácticamente, este, a nuestro Gerardo Padilla también, que en paz descanse, este, pero se llamaba el loco, era algo que se vendía ahí en ciencias químicas, y no, hombre, hasta demandas nos pusieron alguna vez, ¿no? En química sí abría un taller, ¿no?, incluso también los estudiantes, sí, 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 había un tallecito de gráfica, de gráfica, creo que fue el mismo Gerardo Padilla, Gerardo Padilla fue después de correr, y, 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 y hacer era el loco, y la, la, la historia del cuento se llamaba Dama Pintada, Dama Pintada, ese escrito, sí, es que lo que hicimos esa vez fue una, como semana cultural en químicas en el 84, por motivo esto de, de la novela de George Sorwell, hicimos, llevamos a Dalo Llamas y Ernesto Perales, que tenían un programa de radio, transmitieron un programa de radio desde ahí, con toda su música jazz progresiva y todo eso, y también dimos clases de, ahí, pues, de dibujo a los alumnos, y yo di una conferencia sobre historia del rock, etcétera, y, muchas actividades con esta revista que se llamaba El Loco, y que estaba hecha el mimeógrafo, y que de alguna manera, pues, fue impulsada por Emilio Carrasco, que él nos enseñó la técnica, y nos enseñó a, tanto a hacer la edición propiamente dicha, como a manejar el mimeógrafo, que fue una, hablábamos, era una, una técnica ya perdida, ¿no?, que quizás algún día se vuelva a reivindicar como, como arte pobre, porque si era, actualmente no se necesitaba dinero para hacer ese tipo de edición Las serigrafías, ¿no?, entonces, ya salíamos a, a lugares a hacer talleres, y se me quedó a mí la espinita, ¿no?, quedó, se me quedó, y hubo un momento que, pues, la primera carta de recomendación fue de Emilio, de David Ojeda, para mis trabajos, ¿no?, y, y trabajo en una empresa durante 30 años, decido, pues, poner un taller, abandono todo lo que, todo tu trabajo, déjate todo por el arte, y, y me dedico y pongo un taller y sigo, ahora tengo un taller de gráfica, taller experimental de gráfica, y plática del sótano, son ellos, Zacatecas, pero a raíz de ahí, sí, sí me inicié yo a, a dar talleres, ¿no?, y ahora, pues, en la nueva modalidad, por Zoom. Lo que decía Gonzalo sobre esta técnica del mimeógrafo, que además era muy noble, Emilio y Alberto Huerta hacen una editorial que se llamaba Ediciones de Caballería, y entonces publican a una serie de gentes, y en una vieja revista de Fotosum, a ellos les dedican un espacio, porque ellos participan en un encuentro de editoriales independientes, que además son las editoriales más económicas, porque las editoriales independientes, pues, estaba participando, este, Vicente Rojo, y es con libros de artista, ¿no?, o sea, libros carísimos, y entonces, pues, a ellos no los tomó en cuenta Fotosum, sino a Emilio y Alberto Huerta como una alternativa de, pues, de publicaciones, ¿no?, y eso era muy interesante, pues, vamos, tenemos, posiblemente sea un poco como ahora lo que ocurre con las cartoneras, ¿no?, que son ediciones marginales, pero que van a adquirir un valor importante. Ahí le publicó un pequeño catálogo a Pedro Asensio, Emilio, el mimeógrafo. Efraín Alfonso García Botello nos comenta en el Facebook, justamente esa experiencia con ustedes, del mimeógrafo, que marcó, por ejemplo, él hizo una revista en derecho al vuelo del búho, hizo más, y luego hizo papel poesía, una serie de ejercicios literarios interesantes, pero sí se acuerda, el joven Botello, que sí lo marcó tremendamente en este pequeño oficio, de trabajar en el mimeógrafo, y cómo empezaron a generar publicaciones. A imprimirse en prensa. También Juan Gerardo Padilla lanzaron papel poesía, luego Uriel, sacó la hoja. Ah, y Juan Manuel García Jiménez sacó también algo así, cosas de experimentación, pero que vienen de estos antecedentes, ¿no? Una de las últimas cosas que trabajamos con Gerardo Padilla y que quedó nada más en un proyecto, que era una cuestión de dibujo y de cerámica, que se iba a llamar de armas tomar, y participamos Emilio, Gerardo Padilla y yo, que hicimos cuchillos, hachas, resorteras en cerámica y una, y un pequeño cataloguito de dibujo, y fue el mimeógrafo, fue interesante. También, claro, que Emilio tenía un panorama del arte muy amplio, ¿no? O sea, este era por una fuente muy fructífera, fue esto, ¿no? Que impulsó este tipo de visiones marginales y también, obviamente, nos enseñó serigrafía, que era una técnica que nosotros no conocíamos ni siquiera, y él no solamente llegaba con la teoría y la práctica, sino con el construido del concepto, nos empujaba a hacer, no ahorita hace una serigrafía, ya olvídate, no, a hacer series, a completar proyectos grandes, a pintar de alguna manera, de una manera no convencional, o sea, así como nos revolucionó la manera de ver el dibujo, también nos revolucionó la manera de serigrafía y de pintar. También una de las cosas que me sorprendió mucho era la gran capacidad que tenía para hablar de los cuadros, o sea, uno siempre veía una y decía, me gusta, no me gusta, pero él llegaba y decía cosas que ni se imaginaba. Tremendas cantidades de cosas, es verdad. En composición, en equilibrio de los colores, en todo, ¿no? Y él decía siempre que también para, de alguna manera, también teníamos que aprender a hablar de lo que queríamos hacer, porque siempre lo vamos a tener que defender ante la crítica, ante el espectador, ante los galeristas, etcétera, ¿no? Y tenía un gran discurso, creo que también eso nos, yo creo que a todos nos quedó marcada sus grandes pláticas. Entonces éramos los buggy aceitosos, porque el anterior taller eran los aguados, sí, antes de mil eran aguados, y luego ya después de mil eran... ¿Cómo diferenciaban las técnicas? La buggy aceitosos, la acuarela y el óleo, ¿no? La acuarela y el óleo. Sí, es que Santillán manejaba más la acuarela, él era acuarelista normalmente, y el mismo Emilio decía, no, pues es que él es de las técnicas acuosas y nosotros las de las aceitosas. Y sí, o sea, así ya lo... Y había un compañero que le decíamos el buggy, ¿no? El aceptoso que hablábamos hace rato. Además Emilio te daba muchas cosas, te educaba en muchas cosas. Yo decía que ahí con él, pues conocí cosas de Manolo Millares, ¿no? O sea, viendo libros que tenía Emilio, ¿no? De Guinovart, entonces aprendías algunas cosas que ahorita muchos están haciendo y en los setentas, pues, te parecían todavía más sorprendentes. Una parte del discurso de Emilio era que se animaran a hacer cosas no bonitas, ¿verdad? Incluso, hagan, pinten, háganlo feo, ¿verdad? Contradictoriamente, al mío menos, en mi parecer, él pintaba increíblemente bonito, ¿verdad? Muy bonito los colores, la mancha, la forma de usar colores, muy muy bonita. No sé por qué a mucha gente no le encajaba, ¿verdad? Es que nos educó también para aprender ese tipo. Para ver, ¿verdad? Porque yo, o sea, lo que recuerdo eran cuadros bonitos, pero no los pintaba bonitos, ¿no? También era una de las cosas que también me impresionó mucho fue cuando empecé a ir a sus talleres y que lo veía pintando y a veces hasta lloraba, un nivel de emoción sufriendo sus cuadros, ¿no? Cuando sentía que no le estaba funcionando, cuando sentía que no estaba cuajando, se ponía muy intenso. Y bueno, también para pintar era también hacer el, hasta hacer el bastidor, ¿no? Hasta todo el ritual. Y de alguna manera, el taller que teníamos se convirtió de un taller de hacer acuareletas efectivamente que parece muy trivial la comparación, pero es un taller limpio, organizado, hacer un taller caótico. Como decía hace rato, pues el caos no hace el orden. Claro. Y lo que decíamos de esta cultura de Emilio, que era una verdadera enciclopedia, yo, hay algo que a mí siempre me ha parecido muy divertido. Lo va y lo entrevista Enrique Salinas sobre la cuestión de la litografía, ¿no? Entonces, en lugar de decirle claramente sobre el sentido de la litografía, le cuente una historia que parece un accidente, ¿no? Dice, bueno, es que había una alemana ahí que tenía a unas viejas ahí lavando en un río, ¿no? Entonces, le dejó un recado aún ahí sobre la piedra y se cubrió con un papel y al otro día levanta y ve que ahí está, está impreso lo que escribió. Y entonces, yo sabía que se estaba divirtiendo y Enrique Salinas se lo toma muy en serio, o sea, pero tenía esas cosas, pues, o sea, bien pudo haberle dicho, ¿no? Ah, pues, el creador de la litografía es por esto, pero busca la cuestión del accidente afortunado, ¿no? Para contar toda una historia muy divertida, que así era Emilio, ¿no? O estas cosas que inventaba y que luego muchos de nosotros, o al menos yo he usado. Yo no sé si es cierto una anécdota que él contaba mucho de Picasso y de Jean Coutot, la la de los churros, ¿no? Los churros. Y dice, es que Picasso era tan inteligente que un día está junto con Coutot y van y dice, déjate, muestro lo último que estoy haciendo. Y empieza Coutot ahí a ver las cosas y le dice, pues, es que no entiendo nada de esto, Pablo. Dice, bueno, vámonos a almorzar. Y entonces ya empiezan a almorzar y chocolate con churros y que Coutot está metiendo el churro en él, ahí chopeándolo. Y que le pregunta a Picasso, ¿y entiendes el churro, Coutot? Pero te gusta. Pero te gusta. Sí, esa anécdota que era muy bonita. Yo aprendí, ahora yo doy a escuelas secundarias historias del arte y esa forma de contar una historia de un personaje, de la historia. Yo también, por ejemplo, Leonardo con David y Miguel Ángel, cómo se peleaban, sus tendencias, homosexuales, y lo platicaba, pero era muy, muy, muy padre. Y lo del churro también me recuerdo. Y eso era lo que nosotros platicábamos, ¿no? Y ahora como historia del arte los meto así. Bueno, también estamos olvidando, hace rato platicamos, que todo eso se da en el contexto de una universidad muy diferente a la que estamos ahorita, ¿no? Entonces, era una universidad que entonces presumía ser democrática, científica y popular. Y creo que lo de lo popular tenía que ver mucho con la orientación política de muchos de los que estábamos en esa universidad, que era obviamente de izquierda, estábamos de acuerdo con las causas sociales, en contra de un sistema que entonces era una represión muy solapada, pero muy eficiente, etc. Y lo menciono porque Emilio también tenía este deseo de vincularle el arte con los sociales, ¿verdad? O sea, de todo esto del mimeógrafo, obviamente, que desde que empezaron los primeros movimientos con Erenberg en México, era divulgar ideas, ¿verdad? Divulgar ideas. Y eso se hacía a través de publicaciones, pero también a través de las pláticas. Ahorita que estaban hablando de las influencias, yo recuerdo que él me recomendó a Ernest Fischer, un autor que por cierto creo que se ha pasado de moda, pero que vinculaba muy bien esta noción. Y nos hizo crecer, por ejemplo, yo recuerdo a Tarcicio Pereira, y Tarcicio Pereira también era un tipo que siempre estuvo interesado por estas cuestiones, ¿no? Él como era economista, lo relacionaba de inmediato con los teóricos, y siempre había discusiones sobre la función del arte a través de gente como Millares o Tapis, ¿no? Los anarquistas españoles, todo eso lo conocimos gracias a este taller. ¿Cuál creen que haya sido la importancia de la universidad, de los talleres en un primer momento? ¿Y qué se alcanza a ver en la actualidad? Yo creo que, bueno, a mí la universidad me educa porque yo vengo de un pueblo donde hay pocas manifestaciones artísticas, ¿no? Había ambiciones en mi familia, pero había pocas manifestaciones artísticas. Entonces la universidad a mí me abrió un panorama enorme, ¿no? Yo llego a la universidad y me encuentro con aquel maravilloso encuentro de teatro que realizó la universidad, que es el antecedente de mucho del teatro de calle que se está haciendo ahora. Y bueno, a pesar de que aquí nos vemos puros hombres, los talleres de la universidad no eran el club de Toby, ¿no? Hubo muchas mujeres, algunas lograron destacar, algunas pues seguían pintando a la sombra, no sé, haciendo su trabajo de llamas de casa, pero también pintando, pero generaron, generaron también sensibilidad. Tal vez muchos no lograron nacer artistas, pero fueron gente sensibles. Y creo que la universidad ha dejado un poco eso de lado. Siento que a la universidad le hizo daño la aparición del Instituto Zacatecano de Cultura, que además pues no logra cumplir tampoco con todo. Bueno, a mí en mi caso pues abrió el panorama desde que me dijo Emilio que de las relaciones interpersonales, sin las relaciones interpersonales no existía el arte. Y pues yo formo un taller impulsado por Emilio y Tarcicio Pereira en Fresnillo. A la fecha pues inicié en el 2000 y sigo abriendo todos los días, ¿no? Y ver que alumnos de la misma, de aquí de la universidad, van a mi taller a imprimir, a hacer cosas, a uno último hizo su tesis y hablamos de la cianotipia y está haciendo su tesis y la terminó y hizo una exposición hace poco y me da gusto porque eso era lo que yo esperaba ver cuando yo estaba aquí en el pasaje comercial, que se olora a chorizo y olio, ¿no? Y ahora ver que la importancia se le dio a las mujeres, se le dio a los hombres y crecimos cada uno de nosotros, ¿no? Le digo, esto es memorable, volvernos a juntar, todos los que hicimos talleres y hicimos serigrafía con Gobernador Maravigan, ¿no? Y la gráfica sin prensa, ¿no? Y ahora que ahora no imprimen porque si no, no hay prensa. Decíamos que ahorita hay muchísimos talleres, ¿no? Pero alguna vez se vaticinó desde el ámbito académico que el futuro de los talleres o la importancia social del arte a través de talleres iba a disminuir. Y la realidad siempre nos regresa a algo completamente diferente. En Zacatecas hay muchísimos talleres, a pesar de que académicamente se aconsejaba que no pulularan y los mismos egresados de las escuelas de arte están creando sus talleres. ¿Qué es el taller desde esta nueva perspectiva? ¿Qué son los talleres? ¿Son núcleos? ¿Hacen comunidad? ¿Qué son los talleres actualmente? A mí me gusta creer que los talleres son un producto muy específico de un momento histórico mexicano, ¿verdad? O sea, yo pienso en el interés de literatura. Se dio en un momento en que la cultura estaba centralizada en la Ciudad de México y surgió una política nacional de descentralizar la enseñanza de la literatura y empezaron a abrirse talleres de talleres en todo el país. También eso coincide con el primer auge de los talleres de artes plásticas y los talleres de teatro, de todo tipo de manifestaciones artísticas a través de esta forma de enseñanza y de creación que a mí me parece que no ha sido superada. O sea, podrán… obviamente yo siempre he defendido que también existan escuelas donde se enseñe las artes, la literatura, pero es otro aspecto de la enseñanza. Yo creo que el taller permite una relación más directa entre el alumno, el maestro y las obras. O sea, llegar a un lugar como este y encontrar que hay obras en proceso, que hay gente que viene, que va y que está haciendo de una manera libre y dependiendo de su propio esfuerzo, su propio entusiasmo, es muy… dado entusiasmo, emociona. Y creo que mientras no se proponga otro modelo, que yo no lo visualizo, creo que va a seguir la manera ideal de enseñar y divulgar el arte. Pequeñas células, ¿no? Intimistas casi. Sí, sí, pero además siempre móvil, siempre en contacto. Que además, bueno, obviamente sabemos que a veces se da una competencia y a veces hay pugnas y todo eso, pero es parte del mismo movimiento, ¿no? Es señal de que hay efervescencia cultural el hecho de que haya pugna y que haya competencia. Espera, Efraín Alfonso, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, a propósito de lo que dice Gonzalo, mi experiencia fue un tanto sui generis porque a mí me tocó tener contacto con aquel Taplas, el de… cuando apenas empezaba a poblar el… pues el primer piso del pasaje comercial. Y la idea… y también me tocó en una fecha muy significativa que fue por ahí del segundo semestre de aquel año, creo que era 1984, ochenta y… ochenta y cuatro, ochenta y algo, no recuerdo bien, la memoria ya no da para tanto a esta edad. Y estaba el maestro… estaba el maestro Emilio Carrasco y a él se le… pues yo no sé si sería parte de un proyecto, supongo que sí, celebrar el Día de Muertos con una ofrenda con figuras de yeso y todo, pero además, este… incluyó la… la idea de hacer una… un proyecto editorial como anexo o paralelo y a mí me tocó participar en eso de manera indirecta porque… pues yo ahí estaba como chalán, este… ayudándole con las hojas y demás. Y… dicen los compañeros, porque pues a mí no… por desgracia no me tocó participar en todo. La celebración incluyó la celebración de un altar de Día de Muertos en el… en el… en el… en frente del Teatro Calderón. En Rosalagoya. En Rosalagoya. Rosalagoya. Este… y allí se hizo… y se… y se… bueno, se… se… se publicó simultáneamente esa… esa revista que era una revista sui generis, porque no era una revista engrapada, sino que era una carpeta de cartulina con… con pliegos de papel cebolla, este… sueltos, así con… 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 con textos, con dibujos, con… 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 con una especie de collage. Bueno, fue… fue algo… muy… muy… muy singular en su época, porque yo… a mí no me había tocado ver una publicación como esa, o sea, fue… fue… sí fue algo que llamó la atención. Este… y fue algo que también repercutió, porque, pues, en… 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 en la… 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 goitia, este… a la vista de todos, yo me imagino que ese fue un momento germinal para… para… para muchos de los que estaban ahí, porque dio posterior a la aparición de futuras ideas, y… 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 y luego, pues, ya vino… 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 marketing del… del… con los años vino… del marketing… y… 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 y todo esto, la… la explosión de la celebración de los… del… de los… del… del Día de Muertos, pero en aquella época, pues eso era… eso era… eso era algo… pues, yo no sé hasta qué punto inédito, pero sí… sí era muy innovador en ese momento en… en… en Zacatecas. Y las instalaciones nuevas. Fue la primera instalación. Primeras instalaciones. Y aparte… performance. Eso, eh… bueno, también recuerdo… también recuerdo que el maestro Emilio siempre tuvo presente, muy presente el quehacer editorial paralelo al artístico porque a pesar de que, bueno a él se le relaciona mucho y se le asocia con los talleres de artes plásticas, pero su incidencia en el ámbito editorial también estuvo muy presente, hay que recordar años después la labor que tuvo con los ex libres, un arte, una expresión plástica, paralela y que es sí, es inconcebible sin los libros de por medio entonces yo pienso que es un momento muy oportuno para recordar esa labor que tuvo el maestro Emilio Carrasco y pues está por verse cuál fue su incidencia en los talleres literarios, en la aparición de revistas muchas de esas revistas marginales pero que a lo mejor ahorita no tienen mucha presencia ni se les recuerda tanto pero que han tenido su consecuencia a nivel visible en posteriores ediciones yo creo que es muy importante no solamente que existan los libros editoriales que se producen por miles sino esfuerzos caseros muy mínimos muy padres y a lo mejor esta parte de hacer comunidad esa parte de que está muy de moda por la grave situación social el discurso convencional es que el tejido social se desquebraja, se rompe y en realidad se nos quitó se nos quitó la presencia social por la pandemia, por la violencia ¿qué lugar pueden recuperar los talleres en esta función, en la vida? yo Gonzalo lo decía hace rato los talleres porque si algo tenía Emilio bueno y la gente que rodeaba esto era vincular los diferentes talleres yo me acuerdo que nosotros íbamos a dibujar el taller de danza al de ballet pues ahí nos poníamos a dibujar o cuando nos integramos al taller de David Ojeda había una relación entre el taller de literatura y lo de Emilio pero también durante mucho tiempo por lo que dice aquí Alfonso yo me acuerdo mucho que entre Huerta y Emilio no solamente hacían ediciones de caballería hicieron esta revista que decía Alfonso y otra cosa que se llamaba La Rasqueta que era parecida así y yo me acuerdo mucho que ahí sacaron un poema que a mí me divierte bastante que se llamaba Poema Cubano y es el único poema que me sé y eso que fui niño declamador ¿verdad? entonces el poema empezaba con ¡ay José! así no ¡ay José! así ¡ay José! ¡ay! entonces y o sea acercar también a la gente a partir de algo diferente que la poesía no era esta cuestión acartonada que nos enseñaron en la primaria ¿verdad? entonces hace falta volver a recuperar eso pero yo creo que la la universidad tiene la posibilidad o sea volver a tomar esta idea que a lo mejor a ver suena obsoleta de esta universidad crítica popular científica ¿verdad? porque se ha perdido todo y ya la universidad pues pues sí es científica pero de nicho ¿verdad? ya no es popular y cada vez es menos crítica yo la idea lo que sí veo el futuro de la universidad también atendiendo ya o sea para rescatar de esto del fenómeno social que existe ahorita pues tenemos que incidir en la infancia en la adolescencia yo digo que mientras y yo siempre lo comento siempre que voy a una presentación lo digo mientras un niño tenga un arma un pincel en sus manos o mientras tenga una pluma para escribir mientras tenga un botín de danza mientras tenga algo no va a tener tiempo para tomar un arma en sus manos y creo que es una buena parte una buena forma de empezar a combatir lo de la violencia por medio de la enseñanza del arte y creo que nosotros sí tenemos mucha responsabilidad en eso o sea la debemos asumir y tenemos que expandir el trabajo de la universidad hacia esos públicos porque sí se ha ido se ha ido perdiendo nosotros alguna vez estuvimos trabajando en los talleres nos tocó ir a Guadalupe a las escuelas a la Felipe Ángeles y todo y funcionaban esos talleres pero de repente eran esfuerzos aislados y más bien por iniciativa de nosotros como talleristas casi personal pero yo pienso que sí habría que formar formular proyectos en los que tengamos que acudir a las escuelas y empezar a meterlos a nuestro mundo no al mundo de la violencia creo que eso es muy muy importante ahorita que me hiciste recordar lo de la porque yo estuve colado porque también nos pusimos de acuerdo nos invitaron también al de fotografía y a nosotros para que estuviéramos ahí en el altar era un mono grandísimo de cartón y todo eso y pintado y se puso y nosotros estábamos repartiendo estábamos colaborando el maestro de fotografía el maestro de danza y así colaborando con Emilio y con Jaime y Santillán repartiendo eso y que llega la gente llegaba algunos y vieron que estaba tirado así empezaban algunos y empezaron a dejar dinero como que pensaron que era había que cooperar porque estaba entonces fue una cosa muy rara pero cuando llega la policía llega la policía y nos quiere quitar de ahí pero que no no que están haciendo no no para afuera están haciendo una manifestación ¿qué? estamos mostrando arte maestro pero la gente que estaba ahí cerca que puso dinero se va con nosotros y déjenlos en paz y todo cuando vieron ya que la gente estaba medio no bueno son los del muerto ese ya déjalos están pidiendo el muerto y se van pero de rato pasa cuando estamos discutiendo pasa haciendo un montón de ruido en carros anunciando el Halloween de un colegio y a eso no lo prohíbes o sea es increíble que prefieras una tradición que ni es nuestra a la que estamos nosotros presentando y si fue bien curioso pero la gente nos apoyó mucho bueno pues yo ya casi para cerrar yo yo he experimentado después de salir de talleres de la universidad es que los niños están entrando ahora en una nueva modalidad después de la pandemia por su tengo niños de 50 a 60 chicos escriben por semana y eso desde las 4 y termino 9 y media en la noche pero si están necesitados de arte y eso es lo importante de que salga de talleres bueno yo salí de un taller de la universidad y ahora sus 30 años los felicito pero fue algo que a mí me construyó para ser pertenecer y posteriormente trascender bueno a mí lo que me aportó la universidad más allá de mi carrera como agrónomo que nunca ejercí este me aportó el placer de de leer de escribir de dibujar de establecer relaciones y mantener unas relaciones permanentes con gente de los talleres que pueden pasar años en que los vea y cuando los veo los veo con el mismo gusto y también me dio las herramientas necesarias para establecer esta interrelación cultural y aportar nuestro veranito de arena porque a mí le decía que hay que retribuir o sea lo que aprendiste tienes que retribuirlo de alguna manera bueno yo digo que a 40 años de de existencia de los talleres pues ha habido trascendencia bastante ha sido muy influyente la labor de los talleres ha generado nuevos talleristas ha generado en el caso bueno vemos aquí un ejemplo de todos los que los que trascendieron como alumnos de talleres de artes plásticas en nuestro caso también gente que formó grupos de danza en otros estados y aquí aquí por ejemplo grupos de importancia que han sido destacados inclusive también a nivel internacional surgieron de aquí pues somos entonces yo creo que eso también hasta en eso hemos colaborado en formar nuevos cuadros para ese término lo usaba mucho en medio hay que formar cuadros pues sale sí creo que así lo hemos logrado bueno a mí también creo que le agradezco a la universidad obviamente la formación académica que me ha dado gracias a eso me desarrollo profesionalmente y a los talleres en concreto porque sí modificó radicalmente mi manera de ver el arte que yo lo consideraba como un simple pasatiempo me doy cuenta que es una actividad quizás la más importante o la más trascendente a la que puede esperar el ser humano en esta sociedad lo que mencionaban lo que puede hacer contra la violencia lo que puede hacer para la igualdad de los derechos para los derechos civiles todo tiene una gran importancia y esta dimensión social del arte yo se la debo a los talleres de la universidad pues en mi caso también fue un punto de quiebre porque yendo al taller de artes plásticas descubrí mi vocación hacia la edición hacia la publicación de textos y sobre sobre los talleres pues creo que la mejor evidencia de su de su utilidad es que aquí ya ya tienen una presencia de 40 años y afortunadamente van para más ahora si el bueno los talleres son una presencia del arte si el arte es importante ya de por sí en circunstancias como las que vivimos ahora de pandemia y delincuencia desbocada redobla su importancia porque se revela ante una presencia alternativa frente a una realidad que que nos ofrece pues muy pocas cosas y frente a esa realidad está el arte y los centros donde se hace el arte y una última cosa los talleres siguen siendo detonantes siguen siendo campos de cultivo en los que estamos aguardando ya nos dieron buenos frutos estamos aguardando a que nos den más y mejores frutos todavía hay que persistir yo creo que la diversificación de los talleres en Zacatecas es una muestra de de lo que necesitamos como personas son pequeños núcleos en los que se necesita un grado de intimismo de platicar del arte de crear no se puede hacer arte en las nubes o sea se tiene que hacer con las personas con la gente con la cotidianidad con la vida es una de las grandes enseñanzas de Emilio para cómo ligar el arte con la existencia las relaciones entre las personas y la importancia de los niños de los jóvenes es crucial volver a lo más básico a lo mínimo y es por eso que los talleres no terminan sino que al revés en Zacatecas hay cada vez más talleres cada vez tendríamos que agradecer al tiempo el que existan estos espacios comunitarios así los veo yo de repente pequeños espacios comunitarios hay otras instancias universitarias que también comparten nuestra visión y se hacen llamar por ejemplo la universidad de las calles donde el arte y los talleres artísticos también tienen un papel muy importante en colonias populares más allá de los nichos que tenemos los espacios físicos de los talleres el salir en esas brigadas muy especiales también es parte de cómo la universidad ha visto otra forma de interactuar con la sociedad agradecemos mucho su visita su retorno a talleres de artes plásticas luego de 40 años de que ustedes vieron el origen nosotros llegamos mucho tiempo después y afortunadamente gozamos la presencia de los talleres todavía esas brigadas se formó mi taller esas brigadas de la universidad formé mi taller y pues ya tengo un bacán gracias les agradecemos su presencia en este programa especial de 40 aniversario de reencuentro con alumnos con ahora maestros de talleres profesionistas y actores culturales y sociales gracias por su presencia gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.